Ya va hace 10 meses más o menos que estoy en Villa y bueno, surgió la idea de abrir la dietética porque ya que a mí me gusta todo lo que sea dietética, las cosas sanas y todo entonces bueno, dijimos, lo abrimos. Me vine cuando comenzó la pandemia más o menos y bueno, ya me instalé, ya quedé. Y abriste aquí esta dietética que tiene para ofrecer al ciudadano de Villa Rosario y la zona muchos productos, ¿no? Claro, tenemos para todo, en realidad para toda clase de público pero nos queremos abocar más para el tema de gente que tenga la patología de celíaco que sea diabético y gente vegana porque creemos que estaría bueno porque no hay tantos productos que yo estuve viendo yo por ejemplo soy intolerante a la harina, no es que sea celíaco, sino intolerante y por ahí salí a buscar cosas y no lo encontrabas entonces eso también me impulsó a querer abrir la dietética. Bueno, recién chusmeando un poquito ahí veía por ejemplo huevo vegano ¿eso también son productos que por ejemplo en Villa Rosario no están? Claro, son sustitutos también tenés la premezcla de muzarella tenemos, bueno, barritas veganas ahora está por entrar unas hamburguesas que es todo a base de verduras sí, tenemos amplia variedad la verdad para veganos sí Y también para la gente que no es vegana, no es celíaca tenés los productos para ese tipo de gente también Claro, tenemos todo tenemos lo que sea cereales la almohadita los mix toda la parte de especias hierbas orgánicas lo envasamos nosotros obviamente todo con las medidas con la cofia, con un guardapolvo, con guantes con todas las medidas justamente para que se conserve la calidad del producto y para que no se contamine entonces tratamos de cuidar esa parte también tenemos el café colombiano también traemos cosas gourmet como el aceite de chía el ajo negro las que están de moda ahora las vegetanesas el aceite en aerosol de coco ¿las vegetanesas que dijiste? ¿de qué se trata un poquito? ¿de qué es lo que es? vendría a ser como una pasta porque tenés pasta de garbanzo de berenjena de poroto negro de lenteja también tenemos ahora que está de moda para el tema de los veganos tenemos la mayonesa la not mayo que está muy de moda que es mayonesa a base de planta y está muy buena la verdad que el sabor es muy rico y tenemos la leche también para veganos o sea que tenés productos que en Villa Rosario prácticamente no estaban hasta que llegó Cocu acá claro, sí, sí bueno, yo por lo menos no lo vi la verdad que no sé si hay o no pero bueno, yo no lo había visto y la idea es seguir ampliando la idea es traer también cosas congeladas como por ejemplo los helados helados para celíaco y diabético eso lo vamos a traer más adelante pero ya está y bueno, para celíaco también tenemos las prepisas prepisas hechas tenemos pasta floras tenemos las tartas de ricota y la idea es seguir así sumando productos el nombre Cocu recién me dijiste no tiene una explicación tan detallada pero proviene de tu zona digamos porque había un árbol de allá sí, es una planta un remedio refrescante se llama Cocu y la verdad que la planta a mí me encanta en especial a mí me gusta y lo tomamos en el tereré agarramos, lo pisamos le ponemos en el tereré con el agua y bueno, a mí me gustó entonces de ahí viene la palabra Cocu decinos en qué lugar estás ubicado aquí en Villa Rosario 25 de mayo al 392 esquina Corrientes perfecto y veo también en la puerta que tenés todos los medios de pago ¿pueden ser? claro, sí aceptamos tarjetas sí todos los medios de pago que sea débito, crédito ¿los horarios de atención que están manejando en la dietética? de lunes a viernes desde 8 y media de la mañana a 12 y media y volvimos a abrir a la tarde desde las 15 hasta las 21 horas y abrimos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media y volvimos a abrir a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y volvimos a abrir a la tarde